dice de borrar las líneas estas que salen aquí bueno en blender es muy fácil lo que pasa que no sabrás qué objeto tienes seleccionado se pueden hacer varias cosas o borrarlo para que no se vea o también yo cambiaría el color pero luego dices que se ve transparencia que te molestan las líneas que se ven por detrás esto esto es diferente vamos a abrir blender en este caso estoy con la versión 3.6 ya vamos a poner dos objetos el que tengo seleccionado está de color naranja lo del color se puede hacer en edit preferencias vas a temas y en vista 3d o sea lo que es el visor 3d tienes la opción de objeto activado por ejemplo cambiarle el color si le pones blanco si le pones azul pero se seguirá viendo claro es que esto está para saber cuando tienes seleccionado uno o el otro con los dos entonces si te salen los dos asignas activados puedes cambiar hasta el color para saber que tienes el otro color aquí seleccionado y se puede ver de todas formas si no es esto lo que quieres aquí está la opción de online selecte esto quiere decir que si lo desactivas ya no verás ninguno pero estarás que no sabrás cuál está seleccionado o sea será un problema digo yo y si te refieres a la transparencia a lo mejor es que tienes activado a través de algún atajo de teclado el show x-ray o tienes activada en esta parte no sería porque no lo verías en modo sólido se supone modo edición que tengas activado alguna de estas opciones no sé que no sé cuando dices que bien por no de no esto sería aquí que tengas alguno de esto cambiado normalmente tiene que estar en textura en magua o en material y entonces sería que se vea lo del fondo x-ray caviti y luego hay la lo que es la sombra que también esto depende en modo objeto que se vea más o menos la sombra del objeto esto sería aquí más menos rich o el valle pero bueno esto sería rich estaría aquí aquí y luego también hay otra acción por aquí de cambiar el world la cavidad del mundo del objeto boot screen tienes aquí varias opciones para la cavidad tocando alguno de estos valores x-ray no creo que sea porque sería transparente completamente seguramente alguno que has tocado por aquí si cuando ya te gusta como queda pues ya se trata de ir a el perdón file de ford y salvar los valores pero ten en cuenta que cuando vuelva a abrir saldrá sin todo o sea si guardas esta configuración siempre te saldrá igual todo tendrás que volver a cambiar la mano no 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 veo acá ya no veo que haya más luces de colores geometría a lo mejor aquí has tocado algo mire opacidad mira que no hayas tocado algún valor en esta parte de aquí arriba que no hayas tocado alguno fase de orientación moción anotación aquí no aquí no aquí no aquí no aquí no ya te digo sea o entre esta parte o esta parte de aquí de momento nada más así